¡Canalero! 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 ¡Vamos Chiqui! ¡Vamos Chiqui! ¡Con todo! Porque vos sos un canalero de corazón ¡Canalero! ¡Canalero! Así es profe Y se venía a la primera proximidad por parte del conjunto Kuchin Voy a su llegar a la que la buscaba Ves hijos de suras allá En el sur de Santa Rosa Atención porque se viene En diagonal el pase para el... Estamos, atención porque Al mismo tiempo Atención porque se viene el pase Va el marcho ¡Regresa el área! Ahí va a ser Pedrito Doliza Donde está Denilson Ruan Aumenta el centro bastante tibio Antes la saga para enviar el balón En donde recibe y a de espaldas Mejor playera la puede encontrar Y original en On8 Se viene el disparo El marcho Atención porque le mete Segunda, tercera, cuarta El vehículo El centro de una retrasada Ahora Pedrito Doliza está recibiendo Dentro de la 16.50 La jugada Cristian Franco le pega el bombazo Ahora va a ser Chalo Le queda incómoda Ahora la recepción Gana varios metros En el centro donde Guayas Recibe ¡Cabezazo! ¡Cabezazo! En la voz comercial Ahora se viene la jugada De Oliver Paredes lo recibe Este hombre tiene velocidad Va a ingresar a la 16.50 Prefiere centro Pasado Nadie para la recepción Lo está recibiendo Paredes en la cómoda Atención porque esta espalda Es amargo Digo una retrasada ¡Balazo! Prefiere en el centro Con Chalo Chalo prepara ¡Puter Balazo! ¡Ponca sangre! Chalito la asistente ¡Ay, ay, ay! Me queda la duda Me queda la duda Era Acu y Lapa La está recibiendo Guayas Anticipación hoy Por parte de la saga Lemus ahora está recibiendo Lemus Busca Lemus Tocan en el centro El terreno de juego Pero anticipa perfectamente La jugada Wilber Peralta Y este Wilber En el balazo Por parte de Chalo ¡Cabezazo! La pelota que le queda a Bel Y viene el remate ¡Guayas! 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 ¡Balazo! 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 Deportivo Chiquimolilla Somos tierra del canal Seguiremos adelante Nadie nos... ...del canal Atención porque la pelota Está encendenando velocidad Pero anticipa perfectamente La saga de Cuylapa Y le dejan ahí un reto Porque el Correcaminos Va a llegar a tiempo ¡Qué velocidad señores! Pimpita Correcaminos Pero está hacia atrás En donde Abel Abel En donde Guayas recibe ¡Guayas! De equivocar pasa Le queda otra vez a Guayas Para llegar Atención porque ahora El equipo de Chiquimolilla Prepara Punta Cuiserrara Se hace grande Y le quita a Horacio Caniz La oportunidad Recoberando ahora Va a ser Oliver Paredes Paredes con Horacio Caniz Caniz devuelve la jugada Ahora Una jugada plancha De Abel Abel Y Peralta Levántame Número 5 Atención porque Diego Raimundo Lima Oliver Paredes Cabeseaba la pelota Atención porque le pegaba Prepara Punta El golón Que pasa Medio centímetro Del palo derecho Del guardameta Luis Herrera Porque está Pedrito Donis Pedrito inteligente Metejo Le desachalo Prepara Punta Mete el balazo Pero la pelota Llega a morir A los guantes De Bruce Leiva Pendiente de Canal 3 Multivisión Se viene el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! Viene el dominio De la número 5 Tiene que hacer el enganche Le queda la pierna zurda Busca la asistencia Pasa de largo Medio mundo No hay recepción Dentro de la 16.50 Han dado y puso Kelly Colindras En este segundo tiempo Tiene que salir Luis Herrera Así es ¡Ay, ay, ay! Luis, ¿qué acaba de hacer? Y esto es tarjeta A María para Luis Herrera Falta, bro El balón podrá parar En las buenas y en las malas Mi apoyo siempre tendrá La portería que defiende Luis Herrera ¡Qué balonazo! El balón de juego El balón largo Lo está protegiendo ahora Brandon Moreno Así es La pelota Entró la 16.50 Y ahora Luis Herrera Y Chalito Prepara, punto Le pega el balón Servito Y mira el cabezazo ¡Oh! ¡Canalero! 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 ¡Vamos Chiqui! ¡Vamos Chiqui! ¡Con todo! Porque vos Sos un canalero de corazón